Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, como siempre, frecuente, semanal. Esto es Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Lo hacemos desde la ciudad de Venado Tuerto al sur de la Bota Santa Fecina, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia. Y aquí estamos en los estudios del VER TV para hacer y compartir este viaje con vos a través de las distintas voces que hacen también a la esencia, a la identidad, a la cotidianeidad y a lo que sucede en cada una de las localidades, pueblos o ciudades de la región y en los barrios aquí de la ciudad de Venado Tuerto. Como siempre, gracias a todo el equipo del VER TV que hace posible que continuemos encontrándonos con vos y gracias, fundamentalmente, a vos por estar del otro lado. Nosotros, como siempre, compartimos la presentación de este programa y ya regresamos para escuchar las voces de los protagonistas de esta nueva edición. El deporte como una disciplina, como algo sumamente necesario por el impacto y los beneficios que tienen desde diferentes aspectos. Habrá quienes lo toman como algo por un beneficio para la salud, quienes quizás lo realizan a modo de recreación y tantos objetivos más. Y también están aquellos que comienzan, se deslumbran desde muy pequeños con algo, se abrazan a eso y continúan en dicho camino. Y es el caso de la campeona argentina de taekwondo, una joven de la ciudad de Venado Tuerto que vamos a escuchar en este momento para saber su historia. Desde aquel momento en que le insistió a su papá y finalmente a él le hizo caso, la llevó a estas clases y ella hoy continúa avanzando y destacándose. El reconocimiento para ella. ¿Cuántos años tenés, Luli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 19 y ahora el 21 cumplo 20. 20 años. Luli, ¿cuándo comenzaste con esto, el taekwondo? ¿El por qué? Mirá, empecé como a los 8 o 9 años. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba el Club Marcial acá en la 2 de abril y 3 de febrero y yo volvía del colegio y siempre miraba y miraba y lo miraba. Y le insistía a mi papá, le estuve insistiendo como 2 o 3 meses para que me llevara hasta que me llevó. Y cuando me llevó no lo solté más, me encantó. Yo creo que el taekwondo, sobre todo para la gente menor, para los chicos, para los niños, es muy importante porque además de toda la etapa competitiva y todo lo que uno puede obtener y lograr a medida de eso, va también en los ejemplos que tienen los valores. El taekwondo se hace en 5 principios fundamentales. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Y todo el taekwondo se rige en base a eso. Y no es solo que vos lo haces adentro del doyana, adentro de donde practicás. El taekwondista te levantás y te acostás. Todo así es un estilo de vida que así que para los nenes es hermoso. Te llevas un montón de valores, sobre todo la disciplina, el esfuerzo. El respeto, ¿no? Por supuesto. Luli, bueno, competiste por varios puntos de nuestro país, ¿no? Y llegar a esto, ¿qué significó para vos? Y la verdad que un orgullo tremendo, no solo por el título en sí, sino que también estuve muy conforme con las peleas que hice y cómo me desarrollé yo. Creo que en este tiempo he crecido muchísimo y ya entro al torneo y no siento nervios. Tengo otra cabeza ya. Es como que estoy más tranquila, estoy más predispuesta y estoy decidida, sería la palabra. Y la verdad sería un sueño competir en lo que sería un mundial o una copa del mundo. Es como el objetivo ideal a realizarse en algún momento. Así que, bueno, ¿próxima competencia tuya, Luli? Ahora de este torneo argentino tenemos otra fecha en febrero. ¿Cómo es la dieta, en el caso tuya, para mantenerte, no aumentar de peso, ser todo fibroso? ¿Cómo es la alimentación? Yo tengo en parte genética. Es más que nada para subir de peso. Yo cuando era juvenil competía hasta 45 y me costó bastante subir un poco de peso. También estábamos haciendo mucho gimnasio con mi preparador físico, gracias a Deportes por eso, a Juan Munger. Y, bueno, ya que estoy agradeciendo, también tengo que agradecer a Gaviar Real, que nos ayudó muchísimo. A Mariana Iturbide, a Acacultura, al Intendente, a Charela. La verdad es que son un apoyo enorme para nosotros como competidores, porque nos dan una mano siempre. Y ellos siempre tuvieron, tienen y tendrán un lugar en este programa, en esta propuesta que compartimos con ustedes. Los hemos visitado en las distintas localidades, pueblos o ciudades de la región, pero en este caso escucharemos a uno de los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios Local, de la ciudad de Venado Tuerto. Desde ya, ellos, con su acción voluntaria, siempre presentes en cada emergencia solicitud, y donde la población lo demanda. Y ellos también, desde ya, necesitan de un sostenimiento, de una base económica, para poder brindar este servicio, mantener la institución, y cada uno de los gastos que realmente requieren la inversión, para poder brindar un servicio de calidad, como ellos tienen el objetivo, y así lo demuestran. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes, porque mantuvieron una nueva reunión en el Consejo Municipal, destacando que de manera constante están en contacto, pero que desde ya pretenden avanzar, pero se les hace muy difícil mantener lo que tienen en el presente. Los bomberos voluntarios de Venado Tuerto siempre están para ayudarte, pero también necesitan de nuestra ayuda. Sí, le planteamos al Consejo hace un par de días de una reunión, y bueno, nos atendieron esta mañana, gracias a Dios siempre nos atienden muy bien, tenemos una buena comunicación con prácticamente todo lo que es la ciudad. Y obviamente el Consejo siempre está de acuerdo con tener reuniones con nosotros, para que le contemos cómo estamos nosotros, cada año sobre todo, nuestra posición a nivel de equipamiento, a nivel de edilicio, todos los problemas que surgen a través de lo que es el costo diario, ¿no es cierto?, de nuestra institución. Obviamente nosotros tenemos un promedio de 1.500 salidas por año, es una cosa así, o sea, es un número totalmente increíble, porque somos de la provincia, creo que estamos, la que nos sigue es Rafaela con el 33%, digamos, es un número muy grande la nuestra con respecto a otras ciudades. Creo que no hay nadie de la ciudad que no lo vea, digamos, que no salga la sirena que se escuche en la ciudad, la escucha 5 o 6 veces diarias como mínimo. Entonces, bueno, eso genera un costo muy alto, lo cual, bueno, por ahí nos empieza a preocupar, porque a nivel de país hemos tenido un costo muy alto también de lo que es el precio del dólar con respecto a todo lo que es indumentaria y lo que es todo lo que sea parque automotor, es todo dólar. Entonces estamos viendo que nos empieza a preocupar ese tema. Siempre se ha trabajado en conjunto con ese tema, tanto la municipalidad como el consejo y nosotros, siempre estamos viendo esa posibilidad de buscar la vuelta. Bueno, el uso del casco fue una de las herramientas, poner semáforos en algunos lugares, lomas de burro, o sea, siempre se va trabajando de los tres lugares la posibilidad de que cada vez se haya menos accidentes. Lo que pasa es que Venado se concentra mucho en el centro y, bueno, después tiene muchas arterias que son muy veloces y los accidentes están día a día. Justamente hoy estábamos hablando de que Venado Tuerto tiene un 40% de ciudadanos. Después hay mucha gente que es de afuera, o sea, gente que ha venido a vivir a Venado y mucho que Venado tiene continuamente tráfico de otras ciudades. Si vos mirás los accidentes, prácticamente todos los días accidentes de gente que no es de la ciudad. Tenemos nuestra rifa y, bueno, que es una de las partes en las que nos mantiene, pero, bueno, es como siempre digo. Evidentemente no alcanza. Evidentemente no alcanza. Y, bueno, nosotros somos una institución que ya deberíamos estar pensando de otra manera y no de bonos o de pollada, digamos, como era antes, ¿no es cierto? Creo que estamos grandes, la institución es muy, muy grande. Estamos, de hecho, pensando en que ya necesitamos el campo de entrenamiento y ya tener otra parte de bomberos del otro lado de la ciudad. Entonces estamos pensando en crecer y no podemos hoy casi mantener el edificio que tenemos. Y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto, pero esta es una de las propuestas que tiene un impacto regional, nacional e incluso internacional. Con una mirada en la producción, en el ámbito económico, porque nos trasladamos al Parque Industrial La Victoria, ubicado en uno de los ingresos de la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a su actual presidente, Jorge Álvarez, porque hace un repaso de lo que acontecía días atrás en el marco de esta nueva modalidad, pero que permitió desarrollar la edición de 2020 de la Expo Rural en la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Estuvo presente la mesa de enlace en este evento y desde ya también se trasladaron al Parque Industrial. Como dice el entrevistado y compartían otras autoridades, el Parque Industrial es la unidad, en este caso, productiva, industrial, económica, más importante del sur de la bota de Santa Fe. Destacaron que es importante demostrar lo que se realiza, qué empresas existen, cuáles son las fábricas que están allí presentes. Y también nos cuenta el presidente del Parque Industrial cómo se encuentran hoy con la actividad productiva, qué sucede, cuáles son los datos en comparación con la pandemia y con esta actualidad, que seguimos en pandemia, pero en presencia de mayores actualizaciones que conllevan a algunas flexibilizaciones. ¿Se potencia o no la producción? ¿Cuál es la situación en Venado Tuerto? Lo escuchamos. Bueno, la idea viene de un intercambio institucional entre Copaín y la sociedad rural, con la idea siempre de entender que somos todos partes de un mismo proceso productivo y que este proceso productivo, relacionado en este caso con el campo, pero también con otro tipo de actividades, es lo que genera que este parque sea lo que es y que podamos seguir creciendo como parque, las industrias creciendo como tal, teniendo cada vez mayor cantidad de gente trabajando acá, entendiendo que es la forma de que nuestra sociedad pueda ir creciendo en todos sus aspectos. La política del parque, cada vez que tenemos una visita, se viene un colectivo, la idea es que nosotros podamos presentar acá industria, obviamente, de pasada y más, bueno, tal, fabrica tal cosa, hace tal cosa, tiene este mercado, porque, como vos decís, nosotros estamos todos los días acá, nos parece que no, pero la mayoría de la gente no conoce y si no se recorre y no se ve, no se puede uno dimensionar el potencial que hay hoy aquí, esta es la, como unidad económica, es la más importante del sur de Santa Fe, si sumamos a todas las empresas, por lo cual nos interesa mostrarlo, digamos, nos gusta estar acá, lo tenemos acomodado y la verdad que, nada, nos gusta y creo que también eso, a la hora de la toma de decisiones, a la hora de, nada, de analizar muchas cosas, creo que ayuda. Probablemente hoy el parque esté, produciendo más que antes de la pandemia, tiene que ver con que gran parte de los sectores de los cuales nuestras industrias participan, han repuntado, así que bueno, se está trabajando mucho, obviamente, dentro de todas las vicisitudes que tiene nuestra economía, hoy volviendo a tener algún inconveniente con la provisión de materiales, pero en general, digamos, lo que tiene que ver con la actividad, la verdad que está muy movida, gracias a Dios. Venado Tuerto, como cada una de las pequeñas localidades, también tiene una gran producción artística, cultural, independiente, de personas que eligen abrazarse al arte, lo hacen como hobby, pero lo convierten en un trabajo y dan todo por esto. En este caso vamos a escuchar a una de estas personas que conforma y hace a la vida cultural de la ciudad de Venado Tuerto. Hablamos de Florencia Gioda, ella es profesora de danza contemporánea y aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, en este gran teatro que está ubicado al sur de la Bota Santa Fecina, hablamos del Teatro Provincial Ideal, se estarán presentando este próximo sábado con una obra, un estreno. Comenzaron ensayando en pandemia, qué sucedió después, cómo la conformaron, cuál es la propuesta y la esencia de dicha experiencia que podrás tener el sábado. Así que, agendalo, te lo estamos avisando. Bueno, la obra es una obra de danza contemporánea que a su vez integra diversos estilos dentro de su danza y con otras intervenciones como el teatro también y, bueno, cosas muy particulares también de las chicas. Lo que vamos a trabajar es una temática de mujeres que se encuentran dentro de la práctica, se conocen y a su vez también descubren su individualidad dentro de lo que también nos caracteriza a nosotras, y que también les puede caracterizar a otros y a otras también. Así que, lo que vamos a mostrar el sábado va a ser una mezcla de todos esos sentimientos y emociones. Entonces, es el sábado a las 9 de la noche, este sábado 13. Si en realidad fue reloj, empezamos tomando el ejemplo de una obra que se realizó en Bélgica con una coreografía de allá. Empezamos a ensayar virtual porque era una coreografía que se podía ensayar tranquilamente de forma virtual. Y al pasar el tiempo en donde podíamos volver a la presencialidad fueron surgiendo un montón de otras cosas y momentos dentro de la escena que, bueno, todo fue mutando y fue cambiando, ¿no? Bueno, claramente con también ideas que yo iba proponiendo, que las chicas iban aceptando, a veces no, pero siempre se llegó a un acuerdo y que es también un poco el objetivo de la obra, de la temática, ¿no? Llegar al acuerdo juntas. Es como esta lucha que nos caracteriza adentro y encontrar un lugar en el mundo. Ya que son cuerpos muy distintos y que son bailarinas que trabajan distintos estilos en sus vidas, ¿no? Vienen desde la danza clásica, el flamenco... De tela. De tela, sí, las acrobacias, del teatro y expresión corporal. Es como que se juntó, como decís vos, un semillero de talentos que, bueno, van a proliferar este sábado en la obra. Porque, bueno, es la primera obra que dirijo de danza contemporánea y, bueno, es como una experiencia nueva el hecho de trabajar también con todas mujeres y tanto tiempo de ensayo con ellas teniendo tantos compromisos aparte y demás. O sea, juntarnos en un lugar en común y poder darlo todo también es para mí un orgullo poder haber llegado hasta acá y que me hayan dado bola. El valor de la entrada es de 500 pesos. Mi número de teléfono es 3-4-6-2-5-5-5-9-0-7-7 y si no, en mi Instagram que es Floppy Gioda. ¿Cuál es la boletería del teatro? En la boletería del teatro van a estar a partir del sábado a la mañana. Y otra de las voces que también conforman al arte, a la cultura desde una de sus maneras de manifestarse es Mario Simotti. Él comenzó allí conformando un dúo pero hoy se expanden e incluso invadirán con su producción el próximo sábado también el Espacio Runciman otro lugar cultural que permite muchísimas actividades y disciplinas de diferente impacto artístico para compartir en la ciudad. En este caso se une la música con una propuesta que Mario nos la va a describir pero también un taller literario. ¿Qué sucederá en ese encuentro? El entrevistado nos lo cuenta. Sí, por eso invitamos a Benadenses y la zona a que se sumen este sábado que bueno creo que la van a pasar bien. Sí, porque la verdad que nosotros cada vez nos damos cuenta que nos sale más fácil nos sale mejor y bueno y esta vez la literatura y el rock nos convoca dos elementos que nosotros solemos de alguna manera invocar las musas de la literatura y el rock y a su vez también el favor del público que va cada vez más y en este caso no me quiero dejar de mencionar que es El Eternizador un taller de lectura que lleva casi 10 años que se da en la Biblia Meguino y por Zoom que es un recorrido digamos por los mejores autores de la literatura que lo coordina María Laura y entonces María Laura digamos y su gente van a interactuar con nosotros es decir están preparando fragmentos de los mejores escritores para leerlos mientras nosotros tocamos o entre canción y canción no tenemos las convenciones del rock en tanto por ejemplo no te va a aturdir la música suena bajo podés sentarte ahí tranquilo en una mesa como el espectáculo al otro día se tiene que votar a las 23.30 ya termina digamos está todo organizado casi o sea cronométricamente para que hasta tengas tiempo de charlar un rato si querés después del recital y bueno y sí un poco la sorpresa creo que agradable de cada encuentro y con esta historia nos vamos y viajamos hacia Bedia vamos a escucharlo a él quien realmente tiene una conexión una valoración y realmente pone la mirada en ellos como muchos deberíamos y deben hacer y hablamos de los animales de compañía pero él con una particularidad aún mayor también músico abrazado en este caso a su saxo nos va a contar qué realiza con sus animales de compañía cómo llegaron a su hogar y cuál es la historia que los unió y finalmente hizo que se aferraran él les regala algo más un intercambio mutuo como siempre sucede con los animales vamos a escucharlo a Martín desde Bedia y su historia con los animales me va a hacer emocionar los animales en realidad la historia tengo dos perritos uno se llama Nilo la historia en realidad del animal es que me lo dejaron un día de lluvia estaba con mi novia y bueno sentimos que algo lloraba y cuando me metí salimos afuera en el día de lluvia vimos una cosita chiquitita así de 30 días con un tarrito de leche o sea que el perrito lo dejaron en mi casa y si bien yo no quería tener animales no porque no los quiera sino todo lo contrario sino porque después uno aprende a creerlos como un integrante más de la familia y después frente a la muerte o la enfermedad después uno termina sufriéndolos igual o más que una persona no quería vivir esa situación pero cuando vi que el destino configuró de esa manera en cierta manera y el animal me lo dejaron en mi casa es como que el destino me estaba obligando y dije yo no voy a dejar a este animal fue automático dije él se queda acá le dije a mi novia trae una cajita y bueno y nos cambió completamente la vida ese es el primero ese es el primero pero tenés dos si en realidad el otro es como que tiene su dueño pero empezó a ir a casa y una de las cosas que me dice el veterinario bueno este el perrito no tenía vacunas ni nada y como se empezó a llevar muy bien con mi otro perro que se llama Anilo bueno empezamos a tenerlo a darle a lo mejor un cuidado de vacunas de cosas que no tenía en cierta manera y si bien tiene su dueña la cual no está prohibida que lo vea de lo que sea un poco también al ver el vínculo que hay entre ellos dos también es como que nos apoderamos me van a denunciar pero bueno y el año pasado cuando Anilo cumplió un año que estaba solo le dije vamos a festejar el cumpleaños porque ese lo merece y el perro parece que se da cuenta porque le armamos la tortita le armamos el bonetito le armamos una torta que se le hacemos de carne con otras cosas el regalo le cobramos regalo con papel y el perro es increíble le nombramos regalo y se vuelve loco se dan cuenta y bueno obviamente o sea nosotros no tenemos hijos y me parece que si bien no es lo mismo el cariño es casi lo mismo yo siento yo llego a mi casa y le digo hijos ¿cuántos cumpleaños ya les has festejado? el Nilo tiene tres ahora y el Indio que vino el año pasado deducimos que tiene dos años y se los festejamos los dos juntos y también seguimos recorriendo la región y nos vamos a la perla del sur santafesino hablamos de la localidad de Teodelina que como siempre lo recordamos está allí en proceso esperando para poder convertirse en ciudad más allá de esto desde ya el pueblo tiene demandas requiere de diferentes servicios de fortalecerlos y en este caso nos vamos al ámbito de la salud novedades desde ya bien recibidas y buenas y en este caso tiene que ver con la implementación y la llegada de un nuevo vehículo que facilitará la actividad para los profesionales de la salud y para la atención desde ya de los teodelinenses vamos a escuchar al profesional que brindó detalles de este acontecimiento importante para la localidad bueno la verdad que la ambulancia la necesitábamos era una una deuda que teníamos con la sociedad la la ambulancia anterior era muy vieja si bien estaba equipada como terapia intensiva no se puede comparar esta nueva unidad que es muy buena muy tecnológica tiene los está a la vanguardia de la tecnología no falta todavía el cargo de la enfermera que acompaña al paciente la provincia se comprometió a gestionar el cargo y mientras tanto la comuna va a pagar el sueldo de esa enfermera hasta que llegue el cargo provincial que para nosotros es muy importante recordemos que hay una ley provincial también que dice que no puede transitar ninguna ambulancia con más de 15 años entonces nosotros estábamos en los límites y bueno y si se llega a esos 15 años hay que darle de baja a la ambulancia y te quedas sin ambulancia entonces bueno este recambio nos vino nos tira la pelota 15 años más para adelante nosotros tenemos una ambulancia afectada al 107 que sería el SAME de Buenos Aires y otra ambulancia que no está afectada al 107 que se compró con recursos propios del ZAMCO y que no repito no está afectada a la línea central del 107 entonces nosotros si tenemos que pedir tendríamos que pedir otra ambulancia del 107 porque recordemos esto en Villa Cañás hay una emergencia y se necesita la ambulancia del 107 y la de ellos está ocupada nos sacan la nuestra por una red de centralización de ambulancias y se viaja con un paciente de Villa Cañá o de Venado o de donde sea a Rosario supongamos y nos quedamos desprotegidos si bien tenemos la otra que es nuestra y un sistema de guardias de choferes que nos permite estar alertas ante la falta de esa ambulancia sería bueno tener otra por supuesto siempre siempre es importante como siempre la recorrida a través de las voces de los protagonistas de esta edición terminó pero siempre tenemos la esperanza y la seguridad de que te reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo una de las propuestas de nuestro canal VerTV nuestros pueblos nuestros barrios el agradecimiento enorme para cada uno de ustedes un fuertísimo abrazo para todos y mucho cariño para aquellas personas que no la están pasando muy bien hasta pronto chau chau gracias Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS Música 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 Música